Y entonces se desgajó todo esto ¡Está un pie en verde! ¡Jajajaja! ¡Está un bicho perdón! Ni se fijan ¡Vamos! 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 ¡Se me dio miedo! Y bueno, llovió bastante amigos Y mi mochila pues no es impermeable Bueno, sí es impermeable pero Pues leve, ¿no? No aguanta lluvias, pues muy chonchas Entonces ya la empleamos a ver qué tal llega a casa Técnicas que cualquier mexicano aplicaría Es un papucho Es un papucho Es un papucho ¡Vamos! 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 Mira, no sé por dónde iba rebasando el imbécil ¡Qué cabrón! Se pueden poner el garrafón y al rato que se les caiga, se está llorando el morro. ¡Ay, que va! ¡Me peguen! ¿Quién sabe? Ya ahorita ya no, ya las jefas ya no pegan. ¡No, no, no! y 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 como me se le aventó fue porque el camión pudo hacerse un lado sino lo lleva lo lleva ay no como si estas bien pendejo y luego dicen que uno es el iota que los motociclistas somos los pendejos si como no y 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